Me pregunto cuándo volvería a estrecharte en mí Cuando volverán aquellos besos que perdí Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Somos tan amigos que te pinto en realidad Yo lo que quisiera es tu amor, no tu amistad Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Cuando conversamos me provocas susurrar Muy cerca a tus labios que te quiero y me haces mal Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Soy como un actor que finge un drama sin final En este papel de ser tu amigo y nada más Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará Gracias.